La provincia de Soria queda libre de fracking en 2019. Las tres empresas que contaban con estudios autorizados han desistido de continuar con sus investigaciones por falta de rentabilidad, una práctica cuyos efectos adversos sobre el medio ambiente y su influencia sobre la actividad sísmica ha hecho que varios países hayan decidido prohibirla. A pesar de ello, en Soria la normativa sigue permitiendo su uso. El permiso Cronos, que también se ha desistido en el 2019, aunque ahora mismo se está tramitando por el Ministerio el desistimiento de la empresa, los tres permisos están caducados. Bienvenidos, es miércoles, día 4 de diciembre. Comenzamos con nuestro tiempo de información y lo hacemos hablándoles también de infraestructuras de nuestra ciudad, en concreto de la Ronda del Duero. La construcción de la Ronda del Duero avanza y lo hace a pesar de contar con 10 años de retraso. Los empresarios y vecinos de la zona aseguran verse perjudicados por ese retraso. Por su parte, el Ayuntamiento adjudicará mañana la segunda fase. Luego analizamos la polémica. En Soria no hay alerta por paperas. La imagen que se ha difundido en las últimas horas a través de las redes sociales y de WhatsApp no corresponde a Soria, sino a Madrid. Es cierto que en la provincia ha surgido un brote que afecta a unas 30 personas, pero desde el Servicio Territorial de Sanidad llaman a la calma. No existe riesgo de propagación. Lo que recomiendan a los afectados es aislamiento durante unos días y un tratamiento a base de analgésicos y antiinflamatorios. El domingo se disputa. El Europeo de Cross y Soria tendrá representación. Hugo de Miguel compite en la categoría sub-20 con la selección española, con la que buscará entrar en el podión por equipos. En unos minutos nos cuenta sus sensaciones. En lo que se refiere al tiempo, mañana el día será muy parecido al de hoy. La nubosidad dominará en la mayoría de las comarcas. Las temperaturas no serán tampoco muy distintas, con máximas quizá algo más bajas. De cara al puente, la primera parte, hasta el sábado, predominará en los cielos despejados. El domingo podría llover. Soria, libre de fracking, en 2019. El Ministerio de Transición Ecológica está tramitando la orden de extinción del último permiso que se encontraba vigente en la provincia. La falta de rentabilidad de esta práctica en la comunidad ha hecho que las propias empresas hayan decidido abandonar esos proyectos. Soria ya es oficialmente territorio libre de fracking. La noticia llega después de que la empresa Kronos no haya mostrado interés para continuar con las investigaciones. Ahora el Ministerio de la Transición Ecológica está trabajando en la extinción del permiso que se concedió en el año 2013. El de Kronos es el último de los tres proyectos que solicitaron permisos en la provincia para investigar con la tecnología del fracking. El permiso Kronos, el permiso Burgos 4 y el permiso Edison. Esos tres de los que hablamos están caducados. Tendrían que solicitar nuevos permisos de investigación previamente a la explotación. La decisión de no continuar con esta práctica llega directamente de las empresas, ya que tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y León cuentan con normativa que permite esta práctica. La normativa permitía otorgar esos permisos de investigación y en tanto en cuanto se cumpla la normativa, mientras no se cambie esa norma, el Ministerio, si se cumplen los condicionantes ambientales de la solicitud, suele otorgar los permisos de investigación. Todo ello a pesar de que varias universidades internacionales hayan presentado estudios argumentando los efectos adversos para el medioambiente que produce y su relación directa con la actividad sísmica y de que muchos países hayan decidido prohibirla. El proyecto de la Ronda del Duero continúa con su ejecución con 10 años de retraso. Desde el Ayuntamiento de Soria aseguran que las provisiones de crecimiento de la zona han ido cambiando con los años, lo que les ha llevado a adecuar el proyecto a las necesidades reales de la población del entorno. A pesar de ello, hay voces críticas que solicitan celeridad en la ejecución. La Ronda del Duero lleva 10 años de retraso. Desde el Ayuntamiento de Soria no lo ocultan y aseguran que la previsión de crecimiento de la zona ha cambiado significativamente en los últimos años. Por ello explican la ejecución y la inversión se ha ido adecuando a las necesidades del entorno. Lo que no vamos a hacer es gastarnos esos 10 millones de euros en una zona en la que actualmente es campo. Este proyecto es de hace, por lo menos de hace 10 años, en el que se preveía que esa zona iba a estar ahora mismo totalmente construida y que todos esos sectores, bueno, pues ahora mismo tendríamos muchos más vecinos viviendo en esa zona. Entre tanto, algunos vecinos y empresas de la zona siguen reclamando que se ejecute lo que se comprometió, ya que se están viendo gravemente perjudicados por el retraso del proyecto. No es una necesidad para las empresas que estamos allí, sino también para todo el vecindario, ya que es una zona que está en expansión en Soria y necesita dotarse de infraestructuras que solucionen este problema lo antes posible, porque es una lástima que una zona con tanto potencial como es la zona de los Royales, por falta de infraestructuras públicas, se quede limitada en ese aspecto. Mañana en mesas de contratación del Ayuntamiento de Soria se abrirán las siete ofertas de las empresas interesadas en ejecutar la segunda fase de la ronda para su adjudicación. Además, se comprometen a incluir en los presupuestos del año 2020 la tercera fase. La empresa Aldar Europa, con sede en Emiratos Árabes, podría instalarse en Soria. Es una compañía dedicada a la compra y a la transformación de alfalfa. Están dispuestos a realizar la próxima primavera una inversión de dos millones de euros y otra más de siete millones. La respuesta de los agricultores es positiva. Se ubicarán en Valcorva y en febrero y marzo sus responsables vendrán para exponer a los profesionales del regadío de Soria su proyecto. Los puestos de trabajo directos aún se desconocen, pero el impacto se espera que sea indirecto. Lo ha presentado el Partido Popular hoy en su sede. Esta planta, para trabajar al 100%, necesitaría 2.500 hectáreas. Tenemos 5.000 y pico ahora mismo. Si el agricultor accediera a sembrar, estaríamos hablando de 5.000 viajes. O sea, que el transporte sería muy beneficiado. Y la venta de máquinas agrícolas. O sea, que el empresariado soñano también se vería beneficiado. Si reciben un mensaje de texto de la Seguridad Social, no se preocupen, no es un virus. A pesar de que se ha difundido el rumor de que podía tratarse de un bulo, la campaña de vida laboral y base de cotización de trabajadores y empresas que está llevando a cabo la Seguridad Social es real y tiene un objetivo claro. Informar a la sociedad y a las empresas de que esa información está a su disposición y facilitar también el acceso a ella. Se trata de que el ciudadano pueda ir con el menor conocimiento, pueda acceder a la Seguridad Social. Nosotros queremos que nuestros servicios no sean un obstáculo para que los ciudadanos que tienen menores conocimientos en materia de informática puedan acceder a ellos. Entonces, en este caso, la campaña de vidas laborales se permite vía SMS sin ningún tipo de problemas. La capitán del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Soria, Teresa Miras, ha recibido el premio Mujer y Gestión de Tráfico. Estos galardones reconocen el trabajo de la figura femenina en este ámbito. En el caso de Miras, se ha puesto en valor su labor de vigilancia y la regulación que ha hecho en toda la provincia. Ocupa su puesto desde enero del año pasado. Es la única mujer al mando de un subsector de tráfico de la Guardia Civil en todo el país. La Diputación Provincial incorporará un nuevo camión basculante al que se pueda adaptar una cuñaquita nieves con un presupuesto de 137.000 euros. En la última Junta de Gobierno de la Diputación se aprobó el expediente de contratación previo a la presentación de ofertas y posterior adjudicación. En relación a esto, el mismo órgano también ha aprobado el expediente para la contratación de la cuñaquita nieves y un esparcidor de sal, que en este caso tiene un presupuesto de algo más de 60.000 euros. Aunque las fiestas de Golden Mayo se han trasladado hace años al verano para aprovechar la afluencia de vecinos, cada 3 de diciembre encienden la luminaria para honrar a su patrona, Santa Bárbara, durante la noche. Es una jornada para recordar tiempos pasados en los que los propios habitantes de la localidad se llevaban las brasas para calentar sus hogares o asar patatas. También era típico antes que los jóvenes del municipio se atreviesen a pasar el fuego saltando y ayudándose también de una pértiga. Ahora simplemente se disfruta de una noche festiva bajo la banda sonora de las gaitas y se culmina con la degustación de una parrillada de chorizos, lomo, panceta y pan. Al final es un símbolo del pueblo, ¿no? Santa Bárbara, la gente que lleva toda la vida viviendo en el pueblo nunca lo han dejado de celebrar. Nosotros que tuvimos la suerte de cuando éramos chavales con 17, 18 años veníamos en la fiesta cuando era realmente la luminaria que la hacían entonces a las 12 de la noche. La santa del pueblo. Y entonces pues se hace todos los años y tan contentos todos. En Soria no hay alerta por paperas. La imagen que se ha difundido en las últimas horas a través de las redes sociales y de WhatsApp no corresponde a Soria sino a Madrid. Lo que sí hay es un brote que está afectando a alrededor de unas 30 personas. Desde Sanidad desmienten que en Soria haya una epidemia de paperas. El anuncio que en apenas unas horas se ha difundido por redes sociales no es de Soria sino de la gerencia de Madrid. Pero es cierto que aquí sí hay un brote. Está afectando a jóvenes de entre 18 y 23 años. Hay de vez en cuando. Ha habido en más provincias de la comunidad autónoma. Está habiendo en otras comunidades autónomas y es algo que de vez en cuando ocurre. Y de hecho puede ocurrir también en personas vacunadas. Y este es el caso de los cerca de 30 afectados en Soria. La efectividad es como del 90%. Es decir, queda ahí una bolsa de gente que aunque está correctamente vacunada no está siendo a lo mejor del todo efectivo. ¿Qué ocurre? Que cuando se junta mucha gente ya de vez en cuando puede ocurrir porque el virus puede circular. Pero precisamente por estar vacunados no son casos graves. Las paperas son una inflamación de la parótida y se contagian a través de la saliva. Los síntomas son fiebre y van acompañados de malestar. La pauta normal en alguien que ya se considera por los síntomas que tiene parotiditis es estar cuatro días de aislamiento. Es decir, no acudir ni al centro de trabajo ni a clase ni nada porque son los días donde se produce mayor transmisión. Y en cuanto al tratamiento es un virus. Así que lo que se recomienda y lo algecicos. El Centro Joven de García Soler amplía su horario y abrirá también en los domingos mañana y tarde. La empresa concesionaria que ha renovado el contrato con el ayuntamiento quiere profundizar en la oferta ya existente de ocio e información para la salud con cursos monográficos según los demanden los usuarios. Además saldrán a la calle para informar a los chicos sobre los servicios que ofrecen. Para ello han contratado a una persona que realizará esta labor. Irá a los sitios donde estén esos jóvenes, intentar hablar con ellos, ver sus gustos, sus preferencias e intentar que en vez de estar en la calle, pues tener el espacio joven. Y vamos ahora con la información deportiva. Numancia no podrá contar con Busledes ni con Carlos Gutiérrez tras recibir a ambos jugadores la quinta amarilla ante el Málaga. En la defensa todo apunta que volverá Derico Sede tras varios partidos de ausencia. Derico Sede puede volver al centro de la zaga tras la quinta amarilla de Carlos Gutiérrez ante el Málaga. El central no ha sido titular tras su lesión en el calentamiento ante la Ponferradina. Ahora se siente preparado. Yo afronto este partido como cualquier partido. Si el míster decide que juegue yo, pues voy a hacer lo que siempre he hecho. No voy a dejar de hacer cosas que siempre he hecho. La pareja Carlos Gutiérrez Escasi ha sido inamovible para Luis Carrión. Jugar en el Numancia esta temporada está caro. Cuando hay una lesión, el sustituto suele rendir a gran nivel. En cualquier posición es difícil jugar. Eso es bueno para el equipo porque en cualquier momento puede entrar uno que no está jugando y hacerlo bien. Pero sí, bueno, al final yo he estado jugando, me lesioné y obviamente otros compañeros lo han estado haciendo bien y no había necesidad de hacer cambios. El rendimiento de la defensa será una de las claves ante el ataque de las palmas, uno de los más potentes de la liga. Es un buen equipo, pero bueno, con todos nuestros respetos también nosotros tenemos un buen equipo, estamos haciendo las cosas bien y la dinámica del equipo estos meses ha sido buena. O sea que nosotros tenemos que seguir así. Para ese partido del domingo a las 6 de la tarde en el estadio de Gran Canaria, Carrión tampoco podrá contar con Gusledes por acumulación de tarjetas. Caco apunta a ser su sustituto. Y malas noticias en voleibol. El río de Orozoria se queda prácticamente sin opciones de entrar en la Copa del Rey tras caer ante Urbia Palma. La derrota les deja a 6 puntos a falta de 9 por jugar. Ahora los celestes se centran en ganar cuanto antes para salir de esa zona baja. Urbia Palma era más constante que el río de Orozoria y se llevaba el partido por 3-1. Los celestes competían bien, pero en el siempre clave tercer set caían y bajaban los brazos en el cuarto. Y se ve el potencial del equipo, pero como lectura negativa, que es un poco también la línea lamentablemente que estamos siguiendo, es que todos los días tenemos igualmente otra media hora a hora malas. Y el otro día cuando el partido se pone 2-1, sí que es verdad que el cuarto set fue malo. Esta derrota deja casi imposible para los celestes su clasificación para la Copa del Rey. Con 3 partidos por jugar se encuentran a 6 puntos. Se centran ahora en espantar los malos resultados y en alejarse de la zona de descenso. Se encuentran en las puertas de la zona roja y la prioridad ahora es salir de ahí para no sufrir. El equipo, seguimos mirando hacia arriba, yo realmente sigo pensando en objetivos hacia arriba. Luego es verdad que miras la clasificación y te llevas un palo porque efectivamente estamos abajo. Pero yo estoy convencido de que el equipo va a encontrar su camino y que a los resultados van a terminar llegando. La primera piedra del resurgir del río Durosoria la quieren poner este sábado en la visita del Lilla Grau. Toca convertir las buenas sensaciones en puntos. Hugo de Miguel disputa este domingo el europeo de cross sub-20 en Lisboa. El atleta soriano buscará entrar entre los tres mejores españoles para dar puntos a la selección. Optan a estar en el podio por equipos. Hugo de Miguel pone su punto de mira en Lisboa. Este domingo disputa al europeo de cross sub-20 con la selección española. El objetivo es ayudar al combinado nacional a entrar en el podio. Siempre el objetivo es aportar al equipo y yo creo que si me meto entre los tres primeros lo voy a hacer muy bien porque seguramente estaremos todos ahí arriba y será una muy buena clasificación. Gran Bretaña, Francia y Portugal son los rivales a batir. El atleta soriano hará una carrera en la que buscará un ritmo fuerte desde el principio. A intentar salir adelante pero siempre teniendo un poco de fuerzas porque como digo el circuito es bastante duro y tampoco hay que darlo todo al principio porque si no luego al final te puede pasar todo el mundo y pues a salir adelante a luchar y a dar lo que digo yo máximo posible. Aunque no era el objetivo para este inicio de temporada, esta clasificación confirma de nuevo a Hugo de Miguel como uno de los mejores de su generación. Llevo años ahí en la, por así decirlo, en la élite de los pequeños pero bueno hay que seguir y hay que intentar cuando llegue absoluto seguir ahí, dar lo máximo posible y como siempre seguir disfrutando porque al fin y al cabo esto es divertirse. Este domingo a las 10 de la mañana en Lisboa, 11 en España, comenzará esa carrera sub-20 en la que Soria estará pendiente de Hugo de Miguel. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo el Día de Soria en las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Mañana tendremos una jornada parecida a la de hoy por lo que se refiere al tiempo. Dominarán los cielos nublados con temperaturas casi calcadas. De cara al comienzo de la próxima semana en el puente, perdón, vuelven los cielos despejados aunque podría estropearse el domingo. Mi abuelo es Baby Boomer, mi papi de la generación X y mi hermana Millennial. ¡Qué lío! Seas de la generación que seas, tenemos un plan para ti. Ven a Caja Rural y compruébalo con nuestros expertos en planes de pensiones. Ellos te ayudarán a elegir el plan que más se adapta a ti para planificar tu mejor jubilación. Y hasta el 31 de diciembre no olvides tu regalo. Caja Rural, tu generación está en nuestros planes. ¿Empezamos? Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es Por el este de la provincia durante las primeras horas de la madrugada podría llover. A medida que pasen las horas irá retirando la nubosidad para acabar la jornada con algunos claros. Temperaturas mínimas en 2 grados con máximas de 8. En las comarcas del centro tendremos un día muy nuboso aunque no se esperan precipitaciones. Mínimas de 0 grados y máximas de 10. En el caso de tierras altas, cielos muy nubosos de madrugada. Con el paso de las horas irán ganando terreno los claros para quedarse una tarde prácticamente despejada. Desplazándonos hacia Pinares, día muy tranquilo con cielos poco nubosos a lo largo de toda la jornada. Los valores en este caso se moverán entre 1 grado de mínima y 8 de máxima. Bajando para la ribera del Duero y el Burgo de Osma, la evolución del día partirá con cielos muy nubosos. Con el paso de las horas irá aclarando para terminar la jornada con el cielo casi despejado. Por las proximidades de Berlanga de Duero y Almazán, muy nuboso por la mañana con predominio de bancos de niebla por la tarde. Temperaturas algo más bajas que por la ribera. En el caso de las latitudes más al sur, cuidado en las carreteras ya que la niebla se echará desde primeras horas y no levantará en todo el día. Valores entre 4 grados de mínima y no más de 9 de máxima. De esta manera, la víspera del puente comienza con una horquilla térmica en la zona de la capital entre 1 grado bajo 0 y 9 de máxima. De cara al viernes, ya con el sol, ligero ascenso de ambos valores. El sábado, nueva pequeña tendencia al alza al situarse entre 1 y 13 grados. El domingo, más o menos lo mismo con ligero descenso de las máximas. Se acerca el puente de diciembre y Soria se prepara para afrontar uno de los picos más altos de turismo. Se espera que se cuelgue el cartel de completo en muchos hoteles y una gran afluencia en lugares turísticos de referencia en la ciudad y en la provincia. Soria ya está preparada para el puente de diciembre. Sus calles ya notan una mayor afluencia de visitantes y en la oficina de turismo comienzan a llegar los primeros interesados. Comer y después de comer pues ver San Juan del Duero y San Saturio, que es fantástico. Veníamos sin saber qué es lo que hay que ver ni nada, por lo tanto no venimos con nada preconcebido. Los técnicos de turismo prevén un gran repunte de visitantes que se interesan tanto por la ciudad como por la provincia. Tenemos las visitas bastante llenas ya, las visitas que hacemos por el centro de la ciudad y por el río, con lo cual las expectativas son buenas. Unidas a los que se han sacado los hosteleros, que tienen de reservas, que ellos también es un buen baremo. Uno de los lugares por los que más preguntan en esa oficina de turismo de Soria es por la ermita de San Saturio y es que el entorno del río Duero es uno de los lugares más visitados por los turistas. Y por supuesto los visitantes aprovechan también para pasar por el centro de Soria, en esta calle además del collado que está iluminado con toda esa decoración navideña. Aquí aprovechan para andar, para ver todo el entorno, pero también para disfrutar de la gastronomía soriana. Algunos de esos visitantes ya están en la ciudad y disfrutan de ese telón de fondo navideño. Hay muchísimas cosas para ver en Soria, pero muchísimas. Y gente que no las conoce, incluso los sorianos. Bueno, yo soy de Madrid y me ha gustado Soria por su gente. Los hoteles sorianos se encuentran en este momento en torno al 70% de ocupación. Este puente esperan colgar el cartel de completo en muchos de ellos. Viernes y sábado esperamos completar en los sitios de la provincia más turísticos lleno y bueno, estábamos en un 80% aproximadamente del global, con lo cual esperamos llegar al lleno en todos. En cuanto a los sorianos, aprovecharán también para hacer algún viaje, con opciones de todo tipo. Tengo un viaje con mis amigos a Marruecos. Vamos a aprovechar los días y nos vamos a ir para allá. Pues seguramente que por la zona de Vinuesa. Y a otros no les quedará más remedio que quedarse en Soria. Yo trabajo, trabajo en el hospital, o sea que trabajar. Algo tienen en común. Recomiendan Soria como un lugar perfecto para pasar estos días. Ver los sitios más emblemáticos, pues Santo Domingo, bajar al río, etc. Y si nieva, que es lo que esperamos todos, pues darse muchos paseos por el río y por San Saturio. Solo con ver Soria y tomarse por aquí unos vinitos, en cualquier zona de aquí, ya es suficiente. Y por supuesto no se olvidan de recomendar uno de los productos más demandados, el Torrenta. Y si puede ser, acompañado de una buena copa de vino. El espíritu navideño llega también al Burgo de Osma. El gran árbol que están viendo presidirá por primera vez la Plaza Mayor de la Villa. De esta forma, el Burgo apuesta de forma decidida por la decoración e iluminación navideña como dinamizador del turismo. Y mañana llevarán a cabo el encendido oficial de la Navidad a partir de las 7 de la tarde. Viaje en sus zapatos es el título de una impactante exposición que puede verse hasta el próximo 13 de diciembre en el espacio La Alameda. Trata de la odisea que tienen que sufrir las personas refugiadas desde que parten de sus hogares hasta que llegan a Europa a través del Mediterráneo, si es que lo consiguen. También puede verse todo tipo de material y en seres reales procedentes de campos de refugiados. Con un taller dirigido a universitarios se está dando a conocer esta muestra que se desarrolla en el espacio La Alameda. Está recorriendo toda la región y describe las etapas de la odisea que sufren los migrantes desde el origen hasta el destino pasando por el desierto, el cruce del Mediterráneo, las vallas y los campos de refugiados. Que las personas que visiten esta instalación tengan una experiencia inmersiva, es decir, que se pongan en la piel y en los zapatos de las personas refugiadas. Cada uno de ellos está, digamos, decorado o simboliza una de estas cuestiones. Además de paneles explicativos, llama la atención sobre todo los objetos procedentes de campos de refugiados, lo que da una idea de la crudeza de estas vidas. Una lista de más de 28.000 personas que han fallecido en el Mediterráneo y por otra parte también tiene mantas térmicas y chalecos recogidos cerca del campo de refugiados de Moria, en Grecia, de personas que han conseguido cruzar este mar. La muestra está organizada por médicos del mundo y puede contemplarse en el espacio Alameda de la capital hasta el viernes 13 de este mes de diciembre. Con esta llamativa exposición nos despedimos hoy en nuestro tiempo de noticias aquí en La Ocho Soria. Gracias por acompañarnos. Gracias.